investiguemos el mapa antes de nada si esto si que grandezco eh la verdad pero parar de matar tío que vamos a investigar el mapa claro claro estamos investigando el mapa a ver Fargan eh va en serio eh no me obligues a dispararte en la cara tranquilo tranquilo que no te obligues a dispararte que decidir venga hasta luego y yo no se como no te he matado porque te he dado por la espalda pero eres el hombre etéreo pero es que me han matado gilipollas si pero es que te había dado antes por la espalda una puñalada sabes bueno eh a ver por favor señor asesino eh te paras o te paras o sea que está el asesino por ahí no quieres decir no no me refiero que si eres tú otra vez o quien sea que os parezca que vamos a investigar un poco si si tu investiga tu investiga yo te voy a matar como sea el asesino pero puedes investigar gracias por tu amabilidad y comprensión señor Fargan a ver señor se quita en medio para hacer gilipollas a ver señor eh donde está el asesino señor esto es por romper a mi no me tiras cosas que te reviento eh esto es por romper pero hay que tener armas para poder romperla no se si esto a ver aquí que quiero ver esto tío te estoy dando pero si tu tienes armas disparale no yo no tengo armas o saca el cuchillo si eres tu tío yo no soy vamos a ver vais a pillar al primero que vea le mato ya os lo digo eh no espero eh me da igual que sea inocente culpable mira yo quiero ver el mapa así que ya te estas parando mira encima es que tengo un ojo tengo un ojo el sentido analido chaval quien era? pues no se he dicho al primero le mato y era se ha quedado una se ha quedado una buena noche eh quien es foxtro tío eres tu quien es foxtro que esta aqui parado eh es grandecico pero tampoco es tan enorme no pero hay muchos pasillos eh ahi estan pegando de hispanos eso si la verdad tio pero me quieres dejar de investigar el puto mapa investiga investiga si te estoy dejando quipollas no lo puedes investigar asi desde desde tumbado en el suelo? pensaba que tumbado en el suelo podias investigar el mapa quipollas que da igual me pongo espectador y nada uuh que chungo cuidado eh que se pone chungo yo estoy muy loco chaval yo me pongo espectador y investigo todo el mapa sin estar que es esto tío? ahora tienes una notita a la izquierda asi que hay que investigarla campeón si campeón bueno donde estais chicos? que es el rubenillo el asesino si el rubenillo el muerto sabes? es el asesino mira los el india el india gol 59 yo ehh que coño? me cago en todo tio me cago en todo me estaba esperando ahi como un cerdo yo sabia que me estabas esperando y ey Ehh cállate rubenillo porfav juve ya estoy por fin oye empren estàs aqui campeon vamos a la frena ehh Rubenillo Buenillo, tío, déjame investigar el mapa, hombre. Buenillo, tío, déjame investigar el mapa, la gente. A ver, escucha, mataros ya una vez, vamos a empezar. Venga, mataros, chicos. ¿Cómo vamos a empezar? Que me han llamado justo por teléfono, tío. Mataros, venga, mataros y empezamos. Ah, estoy fuera, ¿dónde estáis? Voy, voy. Estoy muerto. Ah, bueno. No sé, ha pillado, dicen. Sí, sí, sí. Ha pillado, cacao maravillao. Venga, mátame. ¿Por qué me está dando esto tanto error, tío? Vale, a la venga, a parla. Yo soy B-standard de esos, ¿eh? A mí me llamaban... Yo lo siento mucho, pero no... Lo siento mucho. ¿Quién es Juliet? ¿Quién es Juliet? La chica. Eres tú, que lo sepas, ¿eh? Yo solo me fío de este que está aquí, de Juliet. Pues verás, verás el Juliet. A mí me llamaban el alojador de personas. Es el único que me da buena espina, ¿sabes? El Juliet. Bueno, espérate, que el que te da buena espina es el que te acabas de cargar. Mira, toda la filetada. Aquí me han tirado un filete, ¿sabes? La gente está muy loca. Otro. No, yo solo digo que aquí Celes no habla y es porque está muerto. No, Celes no habla porque le está dando unos lagazos estos de la parra. Ah, vale. Toma, Juliet. Eres, tío, dejadme cenar en paz, macho. Solomillo del bueno. Que no me pises el filete. Toma, una cervecilla. Toma, un platano para que te lo metas por ahí, por... Toma, una caja para que... Yo qué sé. Para que te sientes a hacerte pajas. Eres, tío, cállate ya, cállate ya, ble. Tú, tío, ¿quién cojones es? Vale, vale, aquí hay un po... Es que es tonto, es que es tonto. El Vargan es que es tonto. Callaros. ¿Qué haces? Es que es tonto, tío. Estoy durmiendo, dejarme. Es que es tonto. Ya ves, chaval. Me cago en todo, tío. Es que, ¿por qué? ¿Por qué siempre me ve, tío? Yo que estaba ahí escondiendo, me cago. No veo una mierda, tío. Juliés. ¿Qué? Sí, se mata a todos, tío. Era Flow, pero que es un cerdo el Flow que alucinas. Este no le pone misterio al juego. No, el Flow se pone a repartir con el cuchillo y no para. Ojo, con el cuchillo o con el ladrillo, eh. El que entra aquí está muerto. Joder. El que entra de dónde? Hotel, te la estás jugando. Hotel, te la juegas. Que luego las balas perdidas van a por mí. Hotel, kilo, hotel, kilo. La estáis jugando. La estáis jugando todos. La estáis jugando todos. Me voy. Pero no mata a nadie, eh. Míralo, no mata a nadie. ¿Cómo que no? Tú, por listo. ¡Tonto! ¡Tonto, tío! Es que es tonto, míralo. Cogelo. Tranquilos, tranquilos. No me ha visto, no me ha visto. No me ha visto. ¿Qué dicen? ¡Mátale, matale! ¿La has matado? No. Negro, vengo. Estaba recargándola. En la leja, tío. Dios, ¿cómo me agacho? Que no veo nada, tío. ¿Eh? ¿Cómo que no ves nada? ¿Dónde estás? Míralo, míralo, míralo. ¡Hola! ¡No, Zelen! Te perdono la vida. ¿Podemos hablar tranquilamente, por favor? No está aquí la pipa. No íbamos a hablar tranquilamente, Zelen. Eso no es hablar, ¿vale? Pero bueno. ¡Suscríbete al canal!